El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Cultura Viva, porque todos somos cultura. El más reciente proyecto expositivo del Museo de Arte Costarricense presenta la exposición Configuraciones Espirituales, Sistemas de Creencias y Corrientes Intelectuales en el Arte Costarricense. El proyecto plantea la posibilidad de que diversos movimientos como la masonería, la teosofía y el espiritismo dieran paso a la producción artística. El museo les invita a participar en esta muestra cargada de historia. Esta muestra compuesta por 50 piezas de pintura, dibujos y archivos documentales se encuentra en exposición en el Museo de Arte Costarricense, ubicado en el Parque Metropolitano La Sabana. Si queremos hacer la invitación para que se acerquen a nuestro museo y puedan profundizar. La exposición estará abierta al público hasta finales de octubre, de martes a domingo, a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La entrada es gratuita.